...recibirlos, ellos se han juntado para hacer un show interactivo, combinan la música tropical, el timbatón, ¿existe eso? Un palo cubano acá. Y bueno, ellos son mi querida Liz Vega, mi querida Karenka y mi querido Camejo. ¡Fuerte la palabra a los chicos! Dame, 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 un besito suave, bebé, con lo que quieres besar tu boca, yo lo que quiero es volverte loca. Dame, 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 un besito suave, bebé, con lo que quieres besar tu boca, yo lo que quiero es volverte loca. Dame, 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 si tú sabes lo que quiero, para qué formar enredo suavecito y cooperando, mami, si yo sé que a ti te encanta, agarremos la parranta pa' que goces y me digas, papi, dame un besito, papi, que a ti no te cuesta nada, dame un besito, papi, a ti que más te das, me das, yo te doy, si te vas, yo me voy, tú andas buscando lo mismo que ando buscando. Dame, 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 un besito suave, bebé, con lo que quieres besar tu boca, yo lo que quiero es volverte loca. Dame, 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 un besito suave, bebé, que quiero besar tu boca, yo lo que quiero es volverte loca. Si yo soy quien te provoca, despojémonos la ropa y comámonos la boca, mami, si la cosa está caliente, solo léeme, la mente suave, vente, solo dime. Papi, dame un besito, papi, que a ti no te cuesta nada, dame un besito, papi, a ti que más te das, me das, yo te doy, si te vas, yo me voy, tú andas buscando lo mismo que ando buscando. Dame, 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 un besito suave, bebé, que a ti que me quieres besar tu boca, que a ti que quiero es volverte loca. Dame, 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 un besito suave, bebé, que a ti que me quieres besar tu boca, yo lo que quiero es volverte loca. Voy a besarte la boca y cada pedazo de piel, voy a entregarme esta noche, contigo me quiero perder. Mónica, sabes que me gusta tu mecánica, me gusta que eres tu simbieta, amica, mágica, clásica, como una estrella volcánica. Dame un besito, papi, que a ti no te cuesta nada, dame un besito, papi, a ti que más te das, me das, yo te doy, si te vas, yo me voy, tú andas buscando lo mismo que ando buscando yo. Dame, 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 un besito suave, bebé, que a ti que me quieres besar tu boca, que a ti que quiero es volverte loca. Dame, dame un besito que me guste, mami, dame, ay, pero dámelo, dame, 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 dame un besito, pa' que estoy fuera de lo que más rico. Dame, dame un besito, papi, papi, dame lo que quiero es volverte loca. Dame, dame un besito que me guste, mami, dame, ay, pero dámelo, papi. ¡Vamos a Rosura! ¡Qué cuento tan tésped, Dios mío, compadre! ¡Bienvenido! Hola, chavos, bonita, guapa, muy bienvenida. ¡Venvete para acá! Pásale, mi reina. ¡Gracias! Mi Liz hermosa, que ya está visto. Lo recuerdo con tanto cariño. Oigan, Julio, Carmen, con careca y Liz Vega, bienvenido, chicos, por favor, venvete para acá. ¡Yo te canso! Ay, feliz de estar aquí, en este programa, que aparte fui partícipe, obviamente, del inicio. ¡Madrid! ¡Madrid! Pedimos todo, pedimos todo. Pedieron todo. Todo, mi amor. Dios mío, pero es que soy muy normal la metida. Oye, gusta estar sin habla, está que no sabe qué decir. Oye, qué buen ritmo. Qué rico, ah, el timbatón. Oye, y a ver, ¿y es por ser cubanos o es porque lo han trabajado este ritmo, Karenka? ¡Guau! Bueno, este ritmo la verdad es que sí lo hemos trabajado, a pesar de que en Cuba se está usando mucho el timbatón, que es una mezcla de reggaetón con timba. Este proyecto nació en un reality que estábamos los tres, que seguimos el próximo año, de hecho, a nivel nacional. Y, bueno, somos jueces, Liz lo conduce. Estábamos bailando en el programa, estábamos haciendo musicales, y salió la idea de Julio Camejo, y te voy a dejar hablar. ¡Me estás dando el crédito! ¡Te lo estoy dando! ¡Sí! ¡Te lo estoy dando! En vez de robarte el camerino, lo vas a pedir. ¡Háblalo! Ya lo vas a pedir. Bueno, este, bien, antes que nada, la verdad es un gusto, un gusto. ¡Ay, mi amor! No sé si ustedes saben, pero, este, al que no lo sepa, yo, uno de mis, al inicio de mi carrera yo era bailarín de un programa que tenía. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No sé si estamos hablando de esto! ¡Cuando éramos niños, todos te veíamos bien! ¡Sí! ¡No! ¡No! Oye, pues nada, este proyecto, fíjate que, este, la idea surge en potencializar el talento de cada una de estas bellezas, y su servidor, que los tres bailamos, los tres cantamos, y los tres, este, actuamos. Entonces, formamos un show interactivo, coreográfico, musical, donde... ¿Interactivo entre ustedes tres? ¡No, no, no! ¡Con el público! ¡Y también para la gente participar! ¡Te nos invitan y vamos! Independientemente de los concursos que hacemos, este, ya mover el atún, a mover el atún. Independientemente de los concursos, la segunda parte del show, hacemos con la orquesta un bailable, con covers, este, los covers que se están usando, y entonces el público es el que toma el papel perponderante, se sube al escenario, empieza la fiesta, entonces todo el mundo empieza a mover como... ¡Qué maravilla! Oye, Liz, ¿estarás de acuerdo que estar con este cuate es contagioso? O sea, tiene la alegría, la energía, este, camejo de toda la vida, o sea, yo me acuerdo en un reality que estaba, el cuate con el brazo todo cucho así, decía, no, yo quiero seguir bailando, no, camejo. Tienes que bailando, que yo estaba, obviamente, en el 2006, pero bueno, ha sido para mí una bendición, porque tengo la oportunidad y la gran fortuna de haber compartido con camejo muchos, muchos proyectos, tanto de teatro como de novelas, como de espectáculos y como de vida. Son años de trabajo de los tres, de preparación, de profesionalismo y bueno, lo importante es que bailan espectacular. La canción esta además es de Julio Camejo, la compuso Julio con un compositor cubano. ¿Me estás dando crédito? Sí, perfecto, va mi parte. Y yo bueno, me metí ahí en la parte del medio de la canción a hacer una parte lírica. Una parte coreográfica. Lo lindo de este proyecto es que cada quien tiene un papel importante. Liz, por ejemplo, ella lleva toda la parte del vestuario, toda la parte de imágenes, la showgirl, por supuesto, como baila Liz. Julio es como nuestro productor y bueno, yo me encargo de las armonías. ¿Y dónde los encontramos? Porque se me está acabando el programa. Hay un teléfono, ¿dónde está el teléfono? El teléfono. Bueno, redes sociales, las redes sociales para que los gusten ahí. Redes sociales, las mías son Karenca Oficial en Twitter e Instagram. Hay que preguntar, ¿no? Estamos también en Facebook como Karenca Música. Estamos en Spotify ya como Liz Vega, Papi Camejo y Karenca con el tema Dame. Y en Google Play. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias. Ya está el show, ¿eh? Buen fin de semana y yo mañana la vuelvo a ver el camerino. ¿Te puedo volver mi camerino? No. De vuelta a ver tu chichilla. Es mi camerino. Vámonos bailando, chicos. Vámonos bailando. Dame, dame, dame. Dame un besito suave, bebé. Dame, 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 dame. De primera mano. Lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. Inscreve el horroCHiliro. Tenemos que ver tu chichilla. Inscreve el horrochijolo. T�대ita que terminamos. Esピ networks la parient thancía. Tireitas del horrochijolo. Tenemos que juror y社ar del horrochijbol. De otra mano. Salud. Tenemos un hecho. Tireitas del horrochijo. Tireitas del horrochijolo. Lunes a uno. Centro courtroom. Sonido intervalo. Los disparено. Tireitas del horrochijones. Concesionaders. Tireitas del horrochijo. Tireitas del horrochijolo. Y divide. Band. Insertiam나 mero. Enseñور disappears.